Gadiel Francisco Duarte es el nuevo embajador de Nicaragua ante Colombia. Así se conoció mediante un acuerdo presidencial publicado en la Gaceta Diario Oficial este 21 de septiembre. Se trata del acuerdo número 137-2022, donde se acordó nombrar a Gadiel Francisco Arce Mairena en el cargo de embajador extraordinario plenipotenciario de Nicaragua ante el gobierno de Colombia, desde el pasado 15 de septiembre entrando en vigencia mediante la publicación de este miércoles en la Gaceta Diario Oficial. Arce ocupó el cargo de Yara Pérez Calero, quien desde el 2016 fungía como embajadora de Nicaragua en Colombia y fue removida en diciembre del 2021. Es hasta casi nueve meses después que se conoce al nuevo embajador, que representará a Nicaragua en el nuevo gobierno de Gustavo Petro en Colombia. Colombia, por su parte, el pasado 13 de septiembre del año en curso, mediante un acto protocolario con el presidente Gustavo Petro y el ministro de Relaciones Exteriores Álvaro Leiva Durán, posesionaron al nuevo embajador de Colombia en Nicaragua, León Freddy Muñoz, en Nicaragua. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.